buenas tardes compañeros en este vídeo vamos a aprender cómo reparar tuberías matrices de pvc usando unión reparación uf normalmente tenemos tuberías matrices de 400, 315, 250, 200, 160, 140 y 110 milímetros de una vez realizado el corte se procede a escaufinar para que la unión reparación pueda entrar con facilidad se debe medir la unión reparación en este caso nos ha dado que mide 31 centímetros para tomar un punto medio que sería un 15.5 luego se debe medir el espacio entre tubo y tubo en este caso no veo que medía 8 centímetros a muchas maneras de calcularlo en este caso hemos usado la mitad de 8 que es 4 espacio libre y de tubo 11 para ser 11 más 4 15 ya procederemos a colocar los anillos de jeven en la unión reparación en los vídeos anteriores se muestra cómo instalar estos anillos tenemos con la limpieza de tubo y la aplicación de lubricante se instalará la unión reparación primero en el tubo que se mantiene enterrado ¿por qué realizamos esto? porque este tubo funciona como corrediza o sea si embolamos a la parte izquierda eso va a retornar a la parte derecha la unión reparación se encuentra ahorita instalada en el tubo que está enterrado luego eso se va a correr hacia el tubo que todavía falta instalar entonces al estar enterrado es evitará que el tubo se desembone al igual que cuando se embona entonces los tubos se deben alinear ya una vez que está limpio o está lubricado los dos tubos se deben estar alineados para que al correr la unión reparación esto encaje con facilidad si en caso se les dificulte puede empujar la unión con la ayuda de navarreta una vez que esté instalado ya la unión reparación se debe realizar a probar el sistema si todo ha quedado bien y no hay fuga se procederá a realizar el enterrado del tubo y 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